pues las bichas no lo vieron por lenta que buenito papá mira a mí mira a mí, mira a mí mira a mí, mira a mí mira, a mí, a mí mira, a mí no voy a ver mira que se... donde hay les pida vamos a ir a esperarlos allá por la rampla allá abajo, por la barra allá abajo, por la barra ahí la vamos a esperar, bonita ¿ah? sí, ya vamos a salir ya viene el checo no hombre, todavía no viene ay, 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 me voy me mire ya te sólo va a crecer más mire, despende se llama recolección de basura así de hecho al mar todo esto lleno lleno hoy si ya está más grande ya me voy llevando más arriba oye como se escuchan las piedras hay que pasar un pescado mando vamos por aquí oye como esta quebrando esa rama ya es que esta grande y viene creciendo más acá ya ya lo quería es la primera vez que captamos una así si pero lástima que esta un poquito sucia el agua hubiera estado limpio hubiera visto la diferencia a tierra agarre mire ven obvio esta chuca esa agua si si pero ahorita por donde va a creer usted según su cálculo por la peñona por la peñona mínimo no le llegamos antes del puento recuerde que en la puerta de tierra ella va al kilómetro sabe a donde se detiene cabrón en las pozas y en la propia vuelta si porque cuando la escucharon yo no esperé haberla llegado hasta aquí yo pensé que había bajado si pero estamos de forma estamos aguantando oiga López oiga Chuga es el ultimo ah Chuga si vino de primera esta lista para Colombia Chuga Julio fue el segundo no pero fíjese que si viera que nosotros caminando quienes veníamos adelante pey vos y yo nomas solo los tres veníamos y el seco pero el seco se ha visto en la subida aquella es que mira de viera que ni siquiera se puede correr bueno yo un montón de veces dije Nayelen da cambiate las hijas no te quejes que tiempo yo les juro que venía de adelante vos venías la ve así después venía de Alejandra hey hey hola 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 el material me venía de aquí en el monstruo para tirárselo allí por las flores donde chispea de tierra la tierra blanca ah si a una orilla mas abajo si ah pero es que pero no esta cerca de la calle ya ahi no vamos a intentar verla en el mero rio es que ya tardó el seco será que no esta chillado es que va mojado el ah no vas a decir que te voy a cambiar la casa primero a ponerse ropa seca que el inteligente pues a lo mejor no encontraba las llaves no es que iba mojado y hubiera cambiado para ella ay dios no iba corriendo caminando por que no matar algo inteligente a por que era la morraje pues si como es la lentitud no creo ya va por el puente ahorita casi cerca si ya viene o solo con la cámara si si hasta ahorita le jala va a creer en primero atrae en primero atrae en primero atrae con la cámara es que en segundo es que se 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 ¡Vamos camarada! ¡Bipip! ¡No te vas a meter! ¡Está bando, no te vas a meter! ¡Déjale, metas a usted! ¿Qué nada más allá después? ¿Quiero ver? ¿Parqueado o qué? ¡No, no, no! ¡Bipipipip! Ay Dios, no puedes manejar quizás ¡Mucho de la orilla! ¡Mucho de la orilla! ¡Mucho de la orilla! ¡Mucho de la orilla! ¿Pero tampoco el que te pasó? ¡No, pues sí! ¡Pero sep! ¡Vamos! ¡Ah, mujeres! ¡Por razón! ¡Eee! 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 ¡Buenas! 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 ¡Aquí, ven, los palomben! ¡Buenas,distus! ¡Buenas,distus! ¡Vuenas! ¡Uy, rie! ¡Buenas! ¡Vuelas, Div pé, ve! ¡Vuelas! ¡Vuelas! ¡Corra, divapa! ¡Vuelas! ¡No, valos! ¡Vuelas! ¡Vuelas, Fl Nerdy! como es grande va bien rápida ¡Vamos! 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 ¡Se va a acabar la caja! ¡Casi no! ¡El motor se va a acabar! ¡Ay, ay, ay, ay! Dale, seco, dale, seco ¡Vamos, cululo! ¡Yo somos rápido, seco! ¡Recto, recto! ¡Recto! Corre, me encanta de recto ¡Está bien! ¡Dale, seco, dale! ¡Cuidado, cuidado! Cuidado, cuidado ¡Ay, Dios! ¡Vamos, vamos! ¡Métalo, Gonzalo! ¡Dale vuelta, dale vuelta! ¡Volcalo, volcalo, papá! ¡Y sé cuál es, papá! ¡Y sé cuál es el que dice! ¡Ah, obvio que ya pasó, papá! ¡Ya va grande! ¡Vamos, saco! ¡Dale, Zéco! ¡Sal! ¡Cala Seko! ¡Seko! 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 ¡Ay aos! ¡La vamos a lograr! La vamos a lograr ¡Sekos! ¡Ada, da, da! ¡Sekos! 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 ¡Cuidado, cuidado! ¡Bórreme! 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 ¡Calmado, Sekos! ¡Sekos! ¡Sekos! ¡Mételo! 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 ¡Calmado, que falta bastante! ¡Calmado, que falta mucho! ¡Viene de arriba todavía! ¡Al otro lado, esperemosla! ¡Al otro lado, esperemosla! ¡Al otro lado! ¡Al otro lado, esperemosla! ¡Al otro lado, esperemosla, Bruto! ¡Al otro lado! ¡Allá, al otro lado! ¡Se mira mejor! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Hemos, vamos! ¡Hemos, vamos! ¡Hemos, vamos! ¡Hemos, vamos! ¡Hemos, vamos! ¡Hemos! ¡Hemos, vamos! ¡Motora, llame! ¡Si, ya no me meto! ¡Mire! ¡Mire, camarada! ¡Gracias por detenar la tienda! ¿Cómo se va a la venta? ¡Ey! Imagínese, imagínese, no está peligroso esto Hubiera venido en el momento que me quedé ¡Trabajo, camarada! ¡Mira la cama! ¡Aquí ven! ¡Aquí otra vez! Sí, no, no, aquí ven las rayas pues Mala onda como hicieron ¿Cómo se va a ver la ciudad donde cae la alta? ¡Ah, sí! ¡Ni se va a ver! ¡Viene llegando, viene llegando! Sí, como no, y viene ya la primera ¡Se empieza a levantar! ¡Ay, ay, ay! ¡Me raspe todo! ¡Hoy sí sé que meter la pata, mire! ¡Sí, ya va a ver! ¡Va a disfrutar de una chulada de 3-7! ¡Ajá! Pero después no podemos subir allá ¡Es que aquí la quiero agarrar! ¡Es pero nadie en el teléfono No, yo no voy a agarrar el teléfono! ¡Ah! ¡Ahí donde está Peyla! ¡Quiero esperar! ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene empujando! ¡Dale, mete a este bicho! ¡No tengas miedo! ¡Mira! ¡Sí! ¡Es que muy rápido venir al seco! Bueno, me voy a sentar aquí pues ¡Vaya! ¡Ahí viene! Ahí viene. Ya viene. Ya viene. Aquí hay otro lugar donde hay esperada más abajo. Ahí hay otro lugar donde hay esperada más abajo. Hay otro lugar donde hay esperada más abajo. Es solamente por el otro, por el otro el otro puentón aquí hay. Pues sí, pero te hice por este lado. Para cerquilla. No se puede entrar ahorita porque como hay balcitos. Vamos a esperar el rosario. Vamos a esperar el rosario. ¡Vamos!